Cuba Información El pasado 3 de enero moría en una cárcel de Chicago, Estados Unidos, una mujer que realizaba una huelga de hambre. En noviembre de 2011, tres presos varones morían en California, también tras una huelga de hambre que movilizó a 12.000 prisioneros en 13 estados del país. Nada de esto fue noticia internacional ni provocó protestas diplomáticas contra el gobierno de Estados Unidos. El pasado 19 de enero fallecía en Santiago de Cuba el recluso Wilmar Villar Mendoza. Inmediatamente los medios internacionales divulgaban la versión de la llamada disidencia cubana vinculada al gobierno de Estados Unidos. El recluso habría fallecido por una huelga de hambre en protesta por haber sido encarcelado tras participar en una manifestación pacífica. Esta versión era repetida hasta la saciedad en todos los medios. Era su protesta por la condena de cuatro años de prisión impuesta tras una marcha opositora. Fue detenido durante una manifestación pacífica. Por una pena de cárcel de cuatro años a la que fue condenado por sus actividades políticas. Participaba en una manifestación en contra del régimen. Fue detenido y acusado de desacato a la autoridad y tras ser condenado a cuatro años de prisión Villar ha comenzado, comenzaba una huelga de hambre en señal de protesta. Esta información es absolutamente falsa. Wilmar Villar Mendoza fue detenido en julio del pasado año por la agresión con lesiones a su esposa tras una denuncia realizada por la madre de esta. En el momento de la detención Villar agredió con violencia a los agentes y en noviembre fue condenado a cuatro años de prisión por los delitos de desacato, atentado y resistencia. Una vez condenado, siguiendo un patrón ya clásico en los últimos tiempos entró en contacto con la disidencia cubana con la intención de ser beneficiado por las medidas de gracia del gobierno cubano a presos de este colectivo. Villar fue atendido en el hospital clínico quirúrgico Dr. Juan Bruno Zayas y falleció por las complicaciones de una neumonía severa. El gobierno cubano asegura incluso que ni siquiera se encontraba en huelga de hambre. En contraste con el silencio diplomático tras las citadas muertes por huelga de hambre en Estados Unidos las presiones diplomáticas contra Cuba tras la muerte de este preso no se han hecho esperar. El gobierno español, por ejemplo, exigía al cubano liberar a todos los presos políticos. Hacer un emplazamiento las autoridades cubanas para la liberación de todos los presos políticos. Debemos recordar que Amnistía Internacional reconoce como presos de conciencia solo a tres personas en Cuba y lo hace en un comunicado publicado, por cierto, al calor de estos últimos acontecimientos ya que la ONG no reconocía ningún preso de conciencia en la isla desde la última escarcelación en marzo de 2011. Organizaciones de la disidencia cubana financiadas por Estados Unidos sostienen por otro lado que existen al menos 60 presos políticos en la isla pero la propia agencia norteamericana AP, poco sospechosa de apoyar las versiones del gobierno cubano relataban que estas 60 personas están presas por delitos violentos aunque políticamente motivados como sabotaje y secuestro de naves. Estos son, al parecer, los presos políticos que reivindica el gobierno español. Si tomamos en consideración estos datos, los tres presos de conciencia en Cuba son bastantes menos que los más de 100 en cárceles españolas condenados solo por su filiación política al independentismo vasco y que jamás participaron en acciones violentas. También habría que recordar que en julio de 2011 fallecía en la cárcel de Teruel, en España un preso tras cinco meses en huelga de hambre. Su muerte no produjo denuncias diplomáticas y los escasos medios que informaron de ello lo hicieron de manera escueta y oficialista. El pasado 20 de diciembre fallecía en el Centro de Internamiento para Extranjeros de Madrid una inmigrante congoleña sin papeles por una neumonía que no le fue diagnosticada porque dicho centro carecía de servicios médicos. Por todos estos hechos, el gobierno cubano no ha dirigido ninguna nota de protesta al gobierno español. ¿No es hora de que comience a hacerlo?